Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un juego nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran El fuste de una montura, y que lo usara una dama Y así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Y ahí está tu canción, vale Juan Lara, vale Alias La Proca Puro Chicago, lino Y arriba mi yacán, vale Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran El fuste de una montura, y que lo usara una dama Y así, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama ¡Ay, qué duele! ¡Complacido!